¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana, una de las favoritas a llevarse la Copa de Oro Femenil de la CONCACAF, sigue teniendo grandes elogios en todo Centroamérica, ya que en esta ocasión una bella argentina recordó que las aztecas rompió una racha de 14 años sin ganarle al equipo estadounidense. Además, resaltó que el equipo mexicano es fuerte tanto como tácticamente, mentalmente y físicamente. Escuchemos lo que dijo. México hizo historia frente a Estados Unidos. Clasificó como líder en su grupo y además rompió una racha de 14 años sin ganarle al equipo norteamericano. Pero además, el partido de México fue perfecto en todos los aspectos, tácticamente, mentalmente y físicamente. Es que en algunos tramos del partido, México apabulló a Estados Unidos. Es que todo mundo pensaba que cuando México iba ganando 1 a 0, se iba a meter atrás. Bueno, ocurrió todo lo contrario. México salió a buscar el partido y de hecho encontró estirar la ventaja sobre el final del encuentro. Sin duda alguna, este equipo hizo historia y ya se encuentra en cuartos de final. Como vemos, las aztecas siguen con elogios por diferentes partes del mundo. El equipo femenil mexicano es uno de los equipos más fuertes de la liga femenil de la CONCACAF. Y esperemos que nos sigan llenando de triunfos y elogios. Recuerden suscribirse y comentar aquí en Gol México.